Vamos a algunas noticias breves como la presa de Taveras que es el principal embalse que llena de agua pues el Cibao Central y en este momento precisamente no está lleno de agua aunque ha llovido en estos días. Vamos a ver esta noticia que es realmente preocupante. La presa de Taveras está situada en la provincia de Santiago y tiene 417 millones de metros cúbicos de capacidad total. Fue la primera en su género construida en el país. Ya tiene 41 años de inaugurada y se construyó a un costo de 43.5 millones de dólares. Esta presa almacena el agua principalmente del río Yaque y su afluente el río Bao. Nosotros captamos la mayor parte del agua más del río Bao que es una represa y que alimenta a Taveras. Por eso se habla muchas veces Taveras-Bao porque estos dos ríos forman parte. La presa de Taveras se hizo primero y luego se le anexó Bao. En 1975 comenzaron los problemas técnicos de este proyecto cuando se denunció el agrietamiento de su estructura por lo que tuvo que ser desaguada perjudicando a miles de dominicanos. La capacidad de retención de la presa es de 170 millones de metros cúbicos de agua, pero debido a la sedimentación, esa cifra ha mermado. Hoy en día el embalse está en su nivel más bajo. Según los parámetros establecidos, el agua debería estar a 320 metros sobre el nivel del mar. En estos momentos la presa está entre 113 metros, 0.50 metros sobre el nivel del mar. Una situación crítica porque el agua que alimenta el acueducto Sibao Central, que es de donde se surte principalmente Santiago y la mayor parte de la provincia es Payab, se capta por gravedad y hay unos niveles, cuando baja de 317, pues reduce la capacidad de captación. El déficit de agua es de un 30% de la cantidad que debería suplir a la región de Santiago. En una encuesta realizada en el centro de la ciudad, se pudo notar que la mayoría tuvo escasez de agua en las últimas semanas. Por Dios, pero tú sabes que para que esa agua llegue, oye, hay que ponerle hasta bombita. No, hay cinco días que no hay agua ya. ¿Cinco días que no hay agua? ¿Qué es el sector? Los salados. Prácticamente una hora a la semana. A Dios, malísimo que no llega. El agua llega a las 12 de la noche y se va a las 6 de la mañana. Corazán atribuye el descenso de Inébel de Agua a la sequía que afecta a la región del Cibao y al cambio climático. El cambio climático, esto se anunció, República Dominicana se dijo con tiempo que iba a ser uno de los 10 países más afectados en el mundo por la situación de sequía de este año y dos de los países del Caribe, de los más afectados. Pero también establece que la extracción indiscriminada de materiales en los ríos es una causa adicional por la falta de agua. La extracción de materiales es algo que afecta a todo el sistema de los ríos y arroyos en el país. La contaminación también es algo que hay que crear conciencia alrededor de eso. Y si no se hace una inversión también contra la misma contaminación, nuestro futuro sería incierto. Algunos comunitarios de la zona aseguran también que muchos cadáveres, productos de asesinatos, son lanzados al agua para tratar de desaparecer las evidencias. Esta situación ha contaminado el agua contenida en el embalse en algunas ocasiones. Dicen que a pesar de que han solicitado a las autoridades una mayor vigilancia, la protección a la presa es prácticamente nula. A pesar de que en la pasada semana el nivel de agua aumentó un poco por causa de las lluvias, la dirección de Corazán ha hecho un llamado a la población de Santiago para evitar el desperdicio del líquido. Y que usen el agua única y exclusivamente para la higiene y asuntos personales. No usen el agua para lavado de vehículos, para mojar la calle. Hay que recordar que cuidar el agua es asunto de todos y no solamente de las autoridades, que si no empezamos hoy, mañana podría ser demasiado tarde.